Bueno, muchas gracias Presidente, agradeciendo pues la asistencia de los delegados del gobierno y pues de tantos y tantos temas que aquí nos parece pertinente que toquemos el día de hoy. Hay que recordar que en 2013 el paro nacional agrario deriva en lo que se llamó el pacto agrario. En ese pacto agrario se pretendía que el gobierno ayudara con créditos, con protección al ingreso cafetero, hablaba de subsidios a fertilizantes y agroinsumos, hablaba también de la institucionalidad del sector agropecuario, entre otras cosas mencionaba licencias ambientales y dentro de eso hablaba de inversión social, de población rural, algo de población urbana y tocaba varios tópicos que tendrían que ver con educación, con salud, con vivienda, con servicios públicos e inclusive con vías de segunda y tercera generación. Se hacen unas propuestas, alrededor de casi 100 mil propuestas, en donde casi 641 municipios, algo más de 10 mil organizaciones pues presentaron sus propuestas. Curiosamente de esas solamente se estudiaron 3 mil 760 en algo que se llama el Consejo Nacional de Desarrollo Rural. Solamente 416 fueron aceptadas. Ahí es donde veíamos lo que nos decía el representante que cita el debate, que había unos departamentos en donde pues les fue muy bien, Antioquia, Boyacá y Valle, pues se llevaron gran parte de estos recursos y departamentos como el Amazonas, el Guainía, el Bichada, San Andrés y el Guaviare, pues obviamente no tuvieron, digamos que una injerencia directa para estos subsidios. Pero entonces viene lo que es el tema del debate y es el tercer censo nacional agropecuario. Se decía que se volaron 45 años por instrumentos, se decía que no hubo después del año 70 nada que nos diera la realidad del campo y en honor a la verdad hay que decir que esos 25 mil censistas, esas 113 millones de hectáreas de esa área rural dispersa, pues cubrieron casi que el 98% de lo que esperaba este censo. 1.101 municipios que, digamos, tenían como principales objetivos también San Andrés, también los resguardos indígenas y también las comunidades negras, incluida pues algo más también de los parques nacionales y en gracia de discusión pues sí se llegaron a todas estas zonas. Y entonces nos deja un diagnóstico del cual pues no hay que ser muy entendido y que nos dice que no se encontró infraestructura en vías, que no hay maquinaria, que lo que dice el representante citante, en algunos no hemos pasado ni del machete a la guadaña, que no existe la asistencia técnica y que en el tema de acceso a la tierra pues solamente hablamos que el 50% de esta tierra está titulada. Los pequeños productores casi que solamente tienen el 5% del territorio y estos representan el 76% de la población rural. En el tema de acceso al crédito pues hay unas cifras que tiene el ministro que pues sería que mejor que nos las ampliara. Pero hay que decir también que en el tema de presupuesto, Colombia es dos veces Ecuador en territorio y tiene un presupuesto para el agro que es algo más de un billón y medio más de los recursos. Países asiáticos producen el 40% de lo que consumen. En los temas de seguridad alimentaria la FAO dice que nosotros somos una séptima potencia en el tema alimenticio. Y la SAC por su parte dice también que el campo a estas alturas del partido no es rentable porque pues entre otras cosas se importa más de lo que se exporta. En esto pues se ha hablado mucho sobre la diferencia entre el discurso y el recurso. Y en lo que creemos es que si el discurso dice que la paz y la seguridad pasa por el campo, que hay una deuda histórica con el campo, que se tienen que mirar los ojos al campo, pues vemos que no hay políticas claras que determinen que eso sea viable. Había unas consideraciones que desde el tema del presupuesto se debían hacer. El 4 por mil para financiar el agro, supuestamente estaba para eso. Hablaban de un billón de pesos para el pacto agrario y habría que preguntar si ese dinero se giró. Y se hablaba de 500 mil millones en un programa de economía familiar campesina. En estos temas pues habría que ver que el señor Juan Manuel Santos habló que en principio se iba a tener algo así en presupuesto como 4.1 billones. En el Plan Nacional de Desarrollo hablamos ya de 2.8 y creemos que estamos llegando al 1.5 en donde se pretende que el 70% de esto lo financie el sector privado. En un país donde cae la inversión extranjera en alrededor del 43%, en donde cae la inversión en los portafolios del 87% y en donde la devaluación también cae en el 60%, pues hay una carga muy positiva o demasiado positiva para los empresarios que quieran invertir. Y entonces se preguntaría uno ese 70% a donde el gobierno pretende llegar de dónde van a salir si efectivamente no hay incentivos para estas empresas. Entonces creemos pues que aquí hay varias interrogantes. Creemos pues que este pacto agrario lo que devuelve a lo que es el tercer censo nacional pues lo que nos da es un diagnóstico de lo que ya teníamos nosotros muy diagnosticado y lo que sí creemos es que debe haber acciones pendientes a saber para dónde va el agro, a saber cuáles son los recursos, a saber que el presupuesto debe haber encaminado a las acciones que necesita el campo y en general que todas aquellas políticas que representen alivio, a los campesinos, a los pequeños agricultores, se traduzcan en políticas claras que es lo que tiene que decirnos hoy el ministro y los demás funcionarios del gobierno. Gracias presidente por el tiempo, muy juicioso aquí con usted. Gracias a usted representante Fernando del Centro Democrático.